¡Rabino Mark! Muchos cristianos creen que el anticristo será musulmán o judío, pero tú piensas que es probable que será un cristiano descarriado. ¿Por qué? Sí, es porque creo lo que la palabra de Dios dice. Pues esa es una buena razón. La primera epístola de Juan, él dice, sabemos que estamos en los últimos días y han habido muchos anticristos. Y así que noten que hubieron muchos anticristos, todo un sistema. Y luego dice, así es como sabemos que estamos en los últimos días. Él dice, y estos anticristos salieron de entre nosotros, de entre los creyentes. Es muy específico. Dime ahora, en tu opinión, la iglesia se desvió con el fin de los tiempos. Bueno, tiene que ver con el hecho que Dios dice que Él declara el final desde el principio. Así que si no comenzamos bien, el final será un desastre. Todos empiezan en Apocalipsis y tratan de desarrollar todo sin ver... Todas las conexiones con el Antiguo Testamento será un desastre. Los primeros creyentes no querían tener que ver con personas judías debido al antisemitismo. Así que, de inmediato, es como la iglesia se reinstaló en Roma. Es de quedarse en Jerusalén. Ellos cortaron sus raíces. Cortaron las raíces, por completo. Incluso dices que hubo un punto en el que el apóstol Juan fue expulsado de la iglesia. Está en las Escrituras, y muchas personas no lo ven. Pero te puedo mostrar, en tercera de Juan... ¿Sabías eso? ¿Sabías que el apóstol Juan, lo dice tu Biblia, Juan fue expulsado de la iglesia. Todos los judíos... No lo saben. Fueron expulsados de la iglesia. ¡Bravos, Rabí, diles dónde! Que no dejaba que entraran judíos, también eran expulsados de la iglesia. Está en cada Biblia, y las personas no lo ven. Esta es la tercera de Juan. La mentalidad griega... Sustituyó la mentalidad hebrea, y causó mucho daño. Es más, de hecho, si no entiendes bien al judío e Israel, finalmente te equivocarás en varias áreas. Hay algo llamado teología del reemplazo. ¿Qué es y por qué está mal? Eso vino de la mentalidad griega, en vez de la... Puedo decir, mentalidad judía, pero no. Diré como lo opuesto a la mentalidad bíblica. Exacto. De acuerdo. El problema es la mentalidad griega. Ellos ven el fin de los tiempos, o una profecía como una lista. Ya pasó. Aprobado. La mentalidad hebrea dice, ya pasó. Bien, pasará de nuevo, y pasará de nuevo, porque todo es cíclico. Pero lo que pasa es que, debido a que cortaron sus raíces judías, los judíos eran los que conocían la Torá. Lo que los griegos conocían era Platón, Aristóteles, Sócrates. Así que todo su fundamento moral, si no está basado en la Torá, se desarrolla por filosofía griega. ¿Tuviste dos sueños que dicen que estarás vivo cuando Jesús regrese? Tuve dos sueños donde literalmente experimenté la resurrección. No estaba muerto, sino que estaba vivo. Cuando el arrebatamiento pasó y subí a través del techo, dos veces experimenté el estar vivo para experimentar la resurrección de la muerte. Puedo relacionarme con eso y voy a decirte por qué. Hace varios años, tuve una visitación de Dios, y esto es lo que me dijo. Tres veces. Pienso que tres veces habla acerca de dos testigos. Estos son tres testigos. Volveré pronto. Volveré pronto. Volveré pronto. Sí, este es el tiempo más emocionante para estar vivo en la historia. Pensamos que pudimos nacer en cualquier otra generación, cualquier tiempo en la historia, pero tal como Esther, debemos darnos cuenta de que fuimos creados para un tiempo como este. Este es un tiempo increíble. Podremos ver la venida del Mesías. La pregunta que tengo para ti no es si fuiste criado en una sinagoga o una iglesia o una mezquita toda tu vida. La pregunta que tengo para ti es, yo sé que quieres tener tu propia experiencia con Dios. Es bueno que yo la tenga, es bueno que el Rabí Marc la tenga, pero ¿qué hay de ti? Quiero que digas, esta oración será el primer paso. Repite después de mí. Si quieres experimentar a Dios tú mismo. Repite después de mí. Querido Dios. Querido Dios. Cometí muchos errores. Cometí muchos errores. Por los que me arrepiento. Por los que me arrepiento. Creo. Creo. Que la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús. Elimina todos mis errores. Elimina todos mis errores. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Debido a tu sangre. Debido a tu sangre. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Le pido a Jesús que seas mi Señor. Le pido a Jesús que sea mi Señor. Ven a vivir dentro de mí. Ven a vivir dentro de mí. Y apodérate de mi vida. Y apodérate de mi vida. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero mi propia experiencia contigo. Quiero mi propia experiencia contigo. Amén. Amén. ¡Así sea! Ha, 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 ha